Generación de facturas para el programa SUMAR. Vamos a facturación, facturación obra social. Elegimos SUMAR. Esperemos un ratito que se cargue la pantalla. Acá a la izquierda podemos ver las facturas ya generadas. A la derecha tenemos el nuevo periodo que vamos a facturar y le damos revisar facturación. Luego de un rato te sale la factura generada. Ahí ves el detalle de las prestaciones que facturaste. Cuando estás conforme con lo que está saliendo le das facturar periodo. Te pregunta el sistema si deseas confirmar, le das que sí. Y te va a armar la factura con todas las prestaciones que cargaste para el mes de agosto que estamos generando y es la que vas a tener que presentar. Continuando, una vuelta que el sistema termina de procesar las facturas nos presentará la vista preliminar de la factura para imprimir. Esta factura se imprime o se guarda en PDF. En este caso la voy a imprimir. Si la observamos tiene una parte que dice original y una segunda parte que dice duplicado. Como esta factura va a ser enviada por correo nos va a bastar con que nos manden el original firmado. La imprimen, firman el original, escanean la factura original firmada o le sacan una foto que tenga muy buena resolución y la envían por correo al correo de unidad de programas. Una de las cosas que tienen que revisar en la factura es el estado. Si se fijan acá en el resumen de facturas previas tenemos que la última que hemos preparado sale en estado de generada. Va a seguir en ese estado hasta que la envíen a la unidad de programas sea aceptada y procesada. En ese momento va a quedar en estado de procesada. Va a cambiar su estado de generada a procesada. Mientras tanto pueden volver a generar la factura las veces que necesiten. Si se dan cuenta que no han cargado las vacunas, por ejemplo, las cargan y después vuelven a generar la factura presionando en este icono que está acá de refacturar periodo. Va a generar de nuevo la factura con las prestaciones en las que haya incluido. Y de nuevo vas a obtener la opción de imprimir esta factura. Con eso terminamos. Mi nombre es Javier. Yo estoy en mesa de entrada del SUMAR y hoy les voy a hablar de la facturación. A nosotros Nación nos pide que recibamos las facturas que los efectores envían en PDF y por separado. A saber, ustedes tienen que enviar 5 PDFs. El amulatorio del hospital. El catastrófico del hospital o internación COVID con los anexos incluidos. Los de los CAPS o puestos de salud. El ambulatorio de los OSCAM y el catastrófico de los OSCAM. Todo, como dije, en PDF y por sobre todas las cosas por separado. No podemos recibir nada que venga todo mezclado o todo junto. Muchísimas gracias.